¿Qué es el día del submarinista salteño? El 15 de noviembre va a ser establecido este día como el día de los submarinistas salteños, en homenaje a 7 submarinistas salteños que perdieron la vida de distintos departamentos de nuestra provincia, quienes valientemente dieron la vida dejando hoy a su familia, hijos, muchos de ellos tenían hijos, y bueno, en homenaje a ellos, hermosa ley, que se hizo y se aprobó para que cada 15 de noviembre se recuerde a ellos. Más allá de este aspecto de homenajes, también por supuesto los familiares estaban en algún momento pidiendo algún tipo de cobertura que por supuesto corresponde al Estado Nacional. Así es, y entiendo porque la familia quedó totalmente desprotegida, no tiene quien les sustente, ellos eran los únicos sostenes de su familia, y bueno, esperamos que esa asistencia desde el Gobierno Nacional se concrete a la brevedad posible. ¿Desde el Senado se ha acompañado este pedido de asistencia? Estamos acompañando este pedido para que se lleve adelante.